Estudiantes de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio en Culiacán se refugiaron debajo de sus mesas tras escuchar una persecución armada cerca del plantel. La Guardia Nacional persiguió a civiles armados que arrojaron ponchallantas para escapar, causando pánico y caos en el sector. Aunque las clases fueron suspendidas en algunos planteles, la Secretaría de Educación no ha emitido un pronunciamiento oficial. Gracias por ver el video.